Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo, ahí donde me estáis viendo y escuchando. Espero que estéis pasándola genial. Mirad, hoy vamos a hablar de lo que yo creo que es el mejor tráfico gratuito para ofertas de CPA Marketing y que realmente funciona. Este tipo de tráfico, aparte de ser gratuito, no te va a costar absolutamente nada generarlo, pero tiene una pequeña trampa. Esa pequeña trampa es la que te va a dar a ti la ventaja por sobre otros marketers para que puedas tener más ganancias con tráfico gratuito, eliminando un poco de la competencia. Vamos a hablar de cuál es y cómo puedes aprovechar esta pequeña trampa que te digo en tu favor, con una ventaja para ti. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invita a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más preámbulos, vamos a ver cuál es ese tráfico del cual yo te estoy hablando. Seguramente que no te va a sorprender, estamos hablando de YouTube. YouTube es el tráfico gratuito más generoso que te vas a encontrar ahora mismo. Y aquí es donde voy a decirte el pequeño truco para que tú puedas generar ingresos quitándote de encima la competencia. YouTube, normal, tranquilito. Para eso, para darte el pequeño truco, quiero que te bajes esta herramienta que se llama VidaIQ. Te la vas a bajar, te la vas a descargar, es gratuita, no tienes que pagar nada. Y lo que va a hacer esta herramienta es darnos un dato que para mí es muy, muy importante. Mira, todo el mundo te dice que subas vídeos de gatitos, de perritos. Y está bien, funciona, no pasa nada, pero es un poco más a largo plazo. Y nosotros queremos algo que sea de corto plazo. Entonces, vas a mirar una cosa que se llama oferta y demanda. YouTube es un canal de búsquedas que se rige por la oferta y la demanda, tal como hace Google, Google Search. Es exactamente lo mismo. Mira, voy a buscar, a poner este término de búsqueda que es YouTube Subscribe Button Green Screen. Que son las pantallas verdes para botones de suscripción. Simplemente son cosas, vídeos animados que te sirven para que tú pongas en tu canal. Y como hay tantísima gente que tiene un canal de YouTube y tantísima gente que le gusta poner este tipo de botones, bueno, pues quiero que veas este dato específicamente. Mira, ¿qué es lo que vas a buscar tú para aplicar el truco que te digo? Muy fácil, vas a buscar que la oferta sea muy pequeñita comparada con la demanda. Si te fijas aquí, por ejemplo este, es el primero que me ha aparecido, de Flex Studio, tiene 1.190 suscriptores. Esta es la oferta. Y luego tiene 438.000 visualizaciones. Esta es la demanda. Como ves, se demanda muchísimo más que se oferta. Hay muy pocos suscriptores y un montón de visualizaciones. Y es de hace un año. Voy a abrir, pues estoy en una ventana y vamos a seguir. Top 17 Green Screen, mira. Manga Washet, 10.000 suscriptores, 624.000 visitas hace un año. Luego está este otro, que tiene 186.000 suscriptores y sin embargo solo tiene 99.000 visitas. Es decir, este video no ha gustado tanto. Este otro mira, 2.000 suscriptores, 659.000 visitas. Una pasada. ¿Qué quieren? El Green Screen. Otra, 33.000 suscriptores, 155.000 visitas. Súper bueno. Otro, 440 suscriptores, casi 20.000 visitas. Eso está muy bien. Es este tipo de videos lo que nosotros estamos buscando. Y ahora me dirás, ¿y cómo le voy a sacar dinero a este tipo de videos? Bueno, muy fácil. Primero, vas a buscar un término de búsqueda que sea de este tipo. Como ya tenemos YouTube suscriptores, vamos a poner, por ejemplo, Facebook Like, Facebook Like, Button Green Screen. ¿Ves? Le damos y hacemos lo mismo. 16.000, 6.000, 127.000, 90.000, 30.000, 340.000, 224.000, 230.000, 13.000. Este también tiene demanda, pero no tiene tanta. Este es una buena opción, pero hay opciones mejores, como la del botón de suscripción de YouTube. Vamos a buscar otra cosa, por ejemplo, vamos a poner aquí, acciones. Lo voy a poner en español para que veas que se vea un funcionario de Photoshop. Photoshop en español, vamos a suponer. ¿Ves todas estas cosas que te sale de búsqueda? Es que la gente está buscando, la gente busca cosas. Vamos a poner 2020 y aquí me dice 44.000 suscriptores, 30.180 visualizaciones, 3.000 suscriptores, 5.000 visualizaciones, 119 suscriptores y no me voy a poner las visualizaciones que tiene. 14.000, 15.000, 200, esta es muy poquita. Vamos a buscar otra, acciones Photoshop, sin el 2020, tal cual, acciones Photoshop. 40.000, 30.000, 24.000 visitas, 300, 3.000, ese está muy bien, tiene un ratio casi del 1.000 por 100, 15.000, 46.000, 14.000, 15.000. ¿Ves? Tú estás viendo aquí la oferta y la demanda. ¿Qué no te gusta esta? ¿Qué otra cosa? Pues mira, para arquitectura. Vamos a ver qué tal está. 13.000 suscriptores y 23.000, está muy bien. 13.000, esta está más baja, 5.000, 5.000 suscriptores, 5.600, esta está un poco más baja. Podemos buscar más cosas. Si a ti te apetece el nicho, yo que sé, de dietas, por ejemplo, vamos a poner aquí recetas, recetas típicas. Y aquí, mira, españolas, Jaén, Granada, Semana Santa, colombianas, francesas, recetas, bla, 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 hay un montón. Vamos a ver, por ejemplo, venezolanas. Y lo mismo. 2.000 suscriptores, 80.000 visitas. 18.000 suscriptores, 225.000 visitas. Mira, ya encontré un buen nicho aquí. Muy buen nicho. 19.000, 46.000, está muy bien. ¿Qué vas a hacer tú? Ya tienes aquí lo que hemos, ya hemos encontrado nuestro filón. Ya sabemos qué hay. ¿Cuál es la segunda parte? Pues lo primero, vamos a bajar estos videos y vamos a subirlos a nuestro canal personal. ¿Cómo lo bajas? Pues hay un montón, hay un montón. Tú te vas a Google mismo y le pones descargar videos de YouTube. Y los puedes descargar, ¿no? Gratis, descarga, descarga videos, descargadores, hay un montón. Tú eliges el que a ti te guste y te descargas unos tres o cuatro videos. Ya los tenemos. ¿Qué sigue? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es cazar la oferta de CPA con estos videos que tienen gran demanda y poca oferta. Ya nos aseguramos que vamos a tener éxito con nuestro video porque hay muchísima demanda y poca oferta, ¿vale? Con la extensión VidaIQ. Yo me voy a ir a Max Bounty y voy a tomar el canal de Flex Studio que solo tiene 190 suscriptores. Voy a ir a los videos. Y hemos dicho que este video fue genial. 441.000 visitas, ¿vale? Y se lo voy a bajarme este video. ¿Cómo lo caso? Bueno, yo sé que están buscando aquí botones animados. Me voy a Max Bounty o la red que tú quieras. Y voy a buscar Envato. Envato es un marketplace para creadores, para gente que se dedica a crear. Este video es para creadores, es gente que está creando videos. Entonces, me voy aquí y veo que hay una oferta de Envato que me va a pagar por lead 19.20. Y que el EPC es muy bueno y que me dejan hacer contextual, display, search, social. Dentro de social está YouTube, native y apps. Voy a aplicar para la oferta de Envato. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy al video. En este caso, este video. Le voy a quitar el audio. Y aquí dice que edito videos por 35 veces. Él está ofreciendo sus servicios. El enlace de descarga directa y además te da unos bonos adicionales. O puedes usarlo gratis para tus videos de YouTube. Aquí, ve que cortita es la descripción. Porque estamos ofreciendo un servicio. No queremos una descripción súper larga. No nos hace falta una descripción súper larga. Con una descripción cortita, ya está. Aquí, si él hubiera querido, si los deflectos hubieran querido, ponen descarga la mayor cantidad de elementos visuales en envato, indirecto. Y ya le pones el link. ¿Vale? Sin ningún problema. Él dice direct load y viene Gunrod. Gunrod es un marketplace. Así que él aquí está vendiendo este trabajo que él ha hecho. ¿Ves? Los download links en la descripción, bla, 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 bla. Y lo mismo vas a hacer con otro tipo de ofertas. Por ejemplo, la de Action Scripts que hemos visto antes. Vamos a poner aquí, eh, es acciones para Photoshop. Y en acciones para Photoshop, ¿ves? Este, este está bien. Pack de acciones para Photoshop de regalo. Lo descargas, te vienes aquí a Max Pounty y le pones Lear New. Y ves qué ofertas hay de aprendizaje. Tú puedes ofrecer, por ejemplo, LinkedIn Learning. LinkedIn Learning te paga 32 por litro. Te ofrece un montón de cursos de e-learning. ¿Vale? Eh, vienen las comisiones. 32 por litro si se compra una subreción mensual. 48 si es anual. O 28% de la venta si es un cursito individual. Puedes usar contextual, display, native y mobile. Aquí no te deja social. Así que tendrías que enviarlos a una landing page. Donde ya tendrías tu display, que son banners, imágenes. ¿Vale? Y te ganas otro dinero. ¿Qué les puedes ofrecer? Bueno, pues es que LinkedIn Learning tiene un montón de cursos. Entonces tú eliges el curso adecuado para este video, que es de acciones Photoshop. Cualquiera de los que te bajes, ¿no? Te puedes descargar este otro. Creación de acciones y procesar imágenes. Cómo crear acciones, cómo crear acciones, tutorial de grabar, cargar acciones. Y les ofreces este curso. Voy a ver si puedo entrar a la de Fall Landing para que la veamos. Ahí está. Sigue aprendiendo, bla, bla, bla. Comenzar mi mes gratis. Tiene un mes gratis. Comprar para mi equipo. Y aquí vienen un montón de cursos. Y ya tú ves los cursos. Ves más. Sí, sí. Excel. Mira, Excel es muy bueno. Te vas a YouTube. Me voy a buscar aquí. Y voy a poner Excel fórmulas, por ejemplo. Excel fórmulas. Y vamos a ver si hay oferta y demanda. Un millón y medio de visualizaciones para fórmulas indispensables en tu trabajo. Un millón. Hay demanda. La gente quiere saber. 22.331.000 las fórmulas. Excel, 732.000. Seis millones de visualizaciones. Madre mía, voy a empezar a hacer un video rápidamente de Excel. Y le voy a poner el acceso a la oferta de Max Bounty, LinkedIn, para que aprendan Excel. Mira. Y es así como tú puedes aprovechar una fuente de tráfico abundante con una demanda probada, como ya lo has visto ahora mismo aquí en directo, una demanda probada. Te descargas uno, dos, tres, cuatro, cinco videos de grandísima demanda. Grandísima demanda. Les pones un intro, ya sabes, los modificas. Asegúrate que sean Creative Commons. A ver, voy a ver a este si es Creative Commons. Simplemente para verlo, ¿eh? Este patrocina Softonic. Bla, bla, bla. No importa que sea en 2016. Da lo mismo. Quiero saber si es Creative Commons. Yo supongo que sí, que sea de Creative Commons. Y si no, me voy nuevamente aquí a buscarlo. Excel Fórmulas. Y en Excel Fórmulas me aseguro que sea Creative Commons. Me voy a filtrar. Busco los Creative Commons. Para que no tenga problemas. Y ya está. ¿Ves? Sí que están. Cuatro mil trescientos suscriptores. Un millón de visualizaciones. Esto funciona. Lo mismo. Siete mil suscriptores. Dos mil visualizaciones. Cuatro mil. Cuatro mil. Catorce. Cuatrocientos cuarenta suscriptores. Catorce mil visitas. Aquí hay un montón. ¿Ves? Y podemos hacer. Y podemos descargar este tipo de videos. Que son de Creative Commons. Que estén probados. Aparte de Creative Commons. Voy a poner otro filtro. Que sea este año. Ahora sí. Creative Commons este año. A descargar. A subir a mi canal. Y a ponerlos con la oferta de LinkedIn Learning. Específicamente a la de Excel. Y a vender. A generar ingresos gratis. Con tráfico gratis. Bueno. Probado. Que funciona. Sin tener toda la competencia encima. Sin estar subiendo videos de gatitos. De perritos. De tormentas. Con audio. Que además te van a dar problemas. Por si el audio no es tuyo. En fin. Siempre tenemos que tener la mente abierta. Para hacer otro tipo de cosas. Distintas a la que la gente está haciendo. Y así generar ingresos distintos. A que la gente está haciendo. Porque recuerda. Si hacemos lo mismo que hacen otros. Vamos a obtener lo mismo que hacen otros. Y la idea es generar y salirnos. De la caja. Salirnos de lo que está haciendo todo el mundo. Para poder generar más ingresos. Más rápido. Y más fácil. Si te fijas aquí. Son ofertas de alto pago. No son ofertas de un euro. Ni de un dólar. Son buenas ofertas. Que te pegan bastante bien. En cualquiera de las opciones. Voy a volver a buscar aquí. En vato. Y en vato. Está elements. Que nos paga 19. O sea. No es tan poquito. Y para los themes de WordPress. Nos paga 28. Y lo mismo. Te vas a WordPress. Si quieres trabajar WordPress. Y le ponemos aquí. Logins indispensables. Para WordPress. 2020. Vamos a poner este. Sin más. Y buscamos que haya más demanda. Que oferta. Este por ejemplo. Tiene 40.000. 60.000. Este no nos funcionaría. Vamos a ver. Varios. 38.000. Este no nos va a funcionar. Esta probablemente. No sea una buena oferta. Para correr. Con este tipo de. De vídeo. Pero podemos pensar. En otro tipo de cosas. Este es similar. Los mejores productos de WordPress gratis. 15.000. 1.500 suscriptores. 66.000 visualizaciones. Indispensables. Para el 2020. Vamos a buscar otro. Que esté más. Interesante. Si vemos que no funciona. No pasa nada. Cambiamos los términos de búsqueda. WordPress. WordPress. Para negocios. Por ejemplo. A ver si existe algo. 14.000. 420 suscriptores. 6.000 visitas. Este está bien. Este también está bien. Tiene un buen ratio. Este está bien. Tiene un muy buen ratio. Mira. Leces mejores plantillas. Mejores plantillas. Cómo hacer directorios de empresas. Este también está bien. Cómo crear una página WordPress. Este está muy bien. Cómo crear directores profesionales de WordPress. Aquí habría que buscar los subnichos. Que estos están muy bien. Y ya te he dado varias ideas. Para que tú empieces a trabajar. Con el CPA. Con YouTube. Tráfico gratis. Sin hacer vídeos. Sin hacer nada. Tú vas buscando. Subes tu canal. Y empiezas a generar ingresos. Sin problemas. Bueno. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. El mejor tráfico gratuito. Para CPA Marketing. Que yo. Estoy ahora mismo. Utilizando. Y que realmente funciona. Que es. YouTube. Pero YouTube. De la forma que te lo he enseñado. No de otra manera. Porque. Si vamos a hacer algo. Hay que hacerlo bien. Y ver que realmente. Nos vaya a funcionar. No estar perdiendo. Nuestro tiempo. En algo. Que no nos va a funcionar. Lo dejo hasta aquí. Marketing. Espero que te haya servido. Ponlo en práctica. Ya has aprendido. Cómo hacerlo. Búscate tu nicho. Aprovecha esta ventaja. Para que. Generes más ingresos. Que nadie. En el marketing. CPA. Recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Muchas gracias. Por verme a Marketer. Y nos vemos. En el siguiente video. Vamos.